Cuatro menores resultaron intoxicados tras la ingesta de las pastillas... ...que uno de ellos trajo de su casa y las repartió durante el recreo. Lo importante es que los niños están bien, ya se ha quedado en un susto y nada. Hay que tomárselo en serio, no estar nunca al alcance de los niños... ...y esto es de verdad serio, mantener la calma y lo más fácil es llamar al 112. En unos minutos les contamos cómo proceder ante la ingesta inapropiada de medicamentos y menores. Será aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Diez horas ha durado la procesión de la Virgen del Rocío. El salto ha sido pasados dos minutos de las tres de la madrugada. Ahí empezó la procesión que ha llevado a la Blanca Paloma delante de cada una de las 117 hermandades filiales... ...que han peregrinado hasta allí. La recogida ha tenido lugar a las 12 y 47 minutos del mediodía. Hoy vamos a compartir con todos ustedes un reportaje lleno de emoción... ...elaborado muy temprano por nuestro equipo de Huelva. Y hoy también imagen exclusiva. Hoy tenemos el privilegio de estar en una levantada en la Almadraba de Zahara de los Atunes. Realmente es fantástico tal y como se hace, se viene haciendo desde hace 3.000 años en estas costas del Estrecho de Gibraltar. Que aunque parezca que aquí cada uno grita, cada uno salta... ...no, aquí está todo tan coordinado, tan coordinado, tan coordinado, desde el de arriba hasta el de abajo... ...que aunque lo veas corriendo, sabe para qué está corriendo. Generaciones, pues hay 3 o 4 generaciones ya de cada almadrabero. Viviendo del atún. Viviendo del atún, es lo que tenemos. Quédense con nosotros, le prometemos una experiencia inolvidable. Dentro de unos minutos, aquí, en Andalucía Directo. En el programa 4539, muchísimas gracias por seguir tan cerca de nosotros, por sentirnos tan andaluces. El pasado viernes, Andalucía Directo obtuvo el respaldo del 14% de la audiencia. Gracias por acompañarnos durante tanto tiempo y ser tan fieles a nuestra marca. Comenzamos hablando hoy de una operación que nos ha emocionado a todos. Es el primer trasplante hepático que se hace en España, trasplante de hígado, de donante vivo adulto... ...por la paroscopia a una paciente infantil. A esta niña, la intervención ha sido todo un éxito. La han realizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, los protagonistas. Emma, este bebé de un año, y su tía Ana de 35. Mira qué carita de alegría la de la niña y la de toda su familia. No es para menos. Carmen Ramos ha estado ahí con ellos. Mi hermana ingresó, se la llevan a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, cosas así. Nos dicen que en ese momento ya han sacado el trocito de hígado, que ya lo estaban manipulando... ...porque lo manipulan fuera de su cuerpo y ya lo llevaban para donde estaba Emma. Y a las 7 y cuarto, cosas así, es cuando ya nos dicen que ha salido todo estupendamente... ...que el injerto era de muy buena calidad y que las dos están estupendamente. Ella tiene un trocito de ti. Sí. ¿Qué significa para ti tanto, verdad? Pues sí, es algo, la verdad, que grandioso. Córdoba estará ya siempre en nuestras vidas, porque ya no es una ciudad a la que tú puedas venir a visitar... ...sino que está aquí y le han dado vida a mi nieta. Y ningún niño se muere en lista de... esperando un niño. Esta mañana, las caras de estos profesionales y las de esta familia sevillana lo decían todo. Ah, yo que la cojo, claro que sí. Es cirujano, que no te llores. No me llores tú. No te llores tú. A la tía de la niña se le ha hecho una incisión, como si fuera una cesárea, como si tratara de una cesárea. Bueno, por ahí es por donde hemos sacado el trozo de hígado, ¿no? El trozo de hígado. Como si fuera una incisión de una cesárea. Luego la operación realmente se lleva a cabo a través de heridas muy pequeñitas... ...y con un instrumental que utilizamos desde fuera, ¿no? Con pinzas desde fuera que vamos manipulando, identificando la estructura, seccionando el hígado. Son varias heridas, son varias incisiones en el abdomen, una herida un poquito más grande, similar a la que se realiza cuando se hace una cesárea. Un equipo de más de 25 profesionales y una frase que me ha gustado mucho, ha comentado usted, es que mueren muy poquitos niños. Es lista de espera. Se pueden salvar. El niño se trasplanta en mejor calidad porque es un trasplante programado, programado, y entonces, hombre, los resultados así se traducen, como hemos dicho, que la supervivencia al año es de un 98%. No sabíamos lo que se podían encontrar cuando la abrieran. La segunda operación fue también muy dura porque, bueno, ya estaba ella metida también en el ajo. Entonces, fueron muchas horas, pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien. Vosotros no podíais darle ese trocito de hígado que le hacía falta. Y entonces se recurre a la tía de la niña, que es su otra hija, ¿no? Sí. ¿Y si usted cómo lo vive, como madre, cómo lo vive usted? Hombre, es duro. Porque por una parte está la niña que está mal y por otro mi hija que corría un riesgo. Pero bueno, cuando se presenta algo de esto, pues hay que capechugar, como se suele decir. Estamos todos en una nube ahora, cómo está ella, cómo está, está todo muy bien. ¿La niña va a tener una buena calidad de vida? ¿La está teniendo? No, la va a tener perfecta, perfecta. Igual que otro niño, otro niño de su edad, de su entorno, de todo. Porque claro, ya ahora tiene un hígado, pues es sano. Me hace el cambio de trabajo. Las penas que no tengamos, no dispongamos de haberla visto antes del trasplante. Poderla tener a las dos juntas, poder disfrutar de las dos a la vez, es un sueño. Es un sueño que no contábamos con él cuando nació, claro, porque es un poco tan malita. Una cirugía innovadora y pionera, sin riesgos para donantes y con mejores resultados para el receptor. Un nuevo logro de la sanidad pública andaluza que hoy hace sonreír especialmente a la pequeña Emma. Y en Málaga hoy lo ha reconocido. Este hombre, el acusado, ha reconocido que ha asesinado a su expareja y al hijo de ambos. Los hechos ocurrieron, lo recordarán, en la barriada malagueña de La Luz. Este hombre ha pedido perdón por acabar con la vida de sus víctimas. Está siendo juzgado en la audiencia provincial de Málaga por un jurado popular. Extrimecedor Juan Carlos González, buenas tardes. Pues sí, todos recordamos este caso. Ocurrió en septiembre de 2013. Fue un caso muy sonado en el barrio La Luz. Este hombre se acababa de separar sentimentalmente de su pareja, de Estefanía. No llevaba nada bien esa separación y decidió poner fin a la vida de su exmujer y también a la de su propio hijo, Arón, de cinco años. Se plantó en su casa y acabó con la vida de ambos. Hoy ha comenzado ese juicio muy esperado por todos los vecinos de La Luz porque todos querían muchísimo a Estefanía y a su familia. Un juicio en el que han declarado dos amigas de la víctima que han relatado el miedo que Estefanía llevaba viviendo desde que se separó de su exmarido. También ha declarado un vecino, un conocido de los dos, que ha aportado algunos SMS en los que ya el acusado amenazaba con acabar con la vida de Estefanía porque aseguraba que era de su propiedad, literalmente. Hoy el acusado ha pedido disculpas, ha pedido perdón, pero no obstante la Fiscalía de Violencia de Género pide para él 43 años de prisión por estos delitos. Dos delitos de asesinato, uno de coacciones, otro de malos tratos habituales, cuatro delitos de lesiones y otro de atentado a los agentes de la autoridad por el momento de la detención, Modesto, porque se enfrentó a varios agentes y acabó lesionándolos. Un juicio del que vamos a estar muy pendientes porque, desde luego, este caso nos conmovió a todos en Málaga. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! Gracias, Juan Carlos. Volveremos a Málaga para otros asuntos. Pero antes, escuchen lo que ha pasado en un colegio de Durcal. Un niño, un niño de seis años, lo han expulsado tres días del colegio por todo esto, en la que se ha liado porque el niño se ha llevado las pastillas de su abuelo, los fármacos que toma diariamente su abuelo en casa, se los ha llevado y los ha repartido en el recreo del cole a sus amigos. Consecuencia de esto, pues que cuatro niños han tenido que ser ingresados, afortunadamente ya están todos dados de alta, ocurrió en el colegio Virgen del Carmen. Gran susto el que se llevaron los padres de cuatro menores de este colegio de Durcal cuando sus hijos tuvieron que ser hospitalizados por la ingesta de un fármaco que uno de los niños repartió durante el recreo. Al parecer, se trataban de unas pastillas para tratar la cardiopatía del abuelo del menor. ¿Sabéis bien lo que pasó? ¿Que el niño repartió las pastillas? Parece que las cogió y las trajo y las repartió en el recreo, sí. Pero no sé mucho más. Lo importante es que los niños están bien, ya hasta se ha quedado en un susto y nada. ¿Eran compañeros de...? De su misma edad, de la clase de al lado, sí. Están todos incorporados según tengo entendido. Pero que es un tema preocupante el saber que los niños pueden acceder a pastillas. Yo no sé si en casa tenéis algún tipo de prevención especial. Todos tenemos niños pequeños y solemos tenerlos fuera, los medicamentos, pero ha sido un susto y ya está. Todo está solucionado y ya que los padres tomen lo que tengan que tomar. Para evitar este tipo de intoxicaciones en menores, ¿dónde debemos llevar los medicamentos? ¿Cuándo los tenemos encima? ¿Dónde hay que guardarlos en casa para evitar que estén en un lugar peligroso? Lo que se intenta hacer es que los medicamentos para adultos vayan en blister, que son cuando van los comprimidos sellados con un papel de aluminio, para dificultar que los niños los utilicen indebidamente para que no los usen así. Uno de los consejos que más se recomienda es que estos medicamentos se conserven en sus envases originales, que no se saquen a pastilleros, que no se les diga a los niños cuando se les da un medicamento, ya verás qué bueno está, que parece un caramelo, porque lo asocian los medicamentos a los caramelos y entonces les atrae más. Que también se conserven, por ejemplo, en un botiquín especial para estos medicamentos y siempre cerrado. ¿Seguimos estos consejos en casa? Sí, en la mía sí. Están en muebles altos que los niños no los pueden coger. Pero bueno, eso ya cada casa es un mundo. ¿De haber despistes? Pues haber despistes y con niños pequeños más, fácilmente. Medicamentos fuera del alcance de los niños y decírselos, tenerlos bien enseñados, claro, y ya está poco más. ¿Los compañeros ya se han incorporado y ya están bien? Sí, están todos bien, gracias a Dios, ya ha sido un susto que no... ya está. Hombre, no las pastillas no las tenemos al alcance de ellos, porque son pequeños y ellos no saben lo que pueden hacer. Tiene que estar uno detrás de ellos. Una vez que se ha producido una toma de medicamentos inapropiada, ¿cómo debemos proceder? Lo más importante es no perder la calma, que a veces entramos en una situación de pánico que ya nos quedamos bloqueados. No darle nada, ni provocar el vómito, ni tan siquiera que también lo asociamos, pues yo le doy un poco de leche y parece que neutraliza. No darle nada, intentar localizar a un médico, un centro de salud o el Instituto Nacional de Toxicología, que en todos los envases viene el número de teléfono, pero si todo esto se nos olvida, el 112. Los menores ya han sido dados de alta y se han incorporado a las clases con total normalidad. Y en Almería se sienta en el banquillo, en la audiencia provincial, Jonathan Moya. Recordarán ustedes que está cumpliendo cárcel, ni más ni menos que 23 años, por el asesinato de la pequeña Miriam Cuerda. Pero hoy no se sienta en el banquillo por ese asunto, sino por haber agredido sexualmente a la madre de la niña con cuya vida acabó. Margot Tieles, cuéntanos. Pues efectivamente, visto para sentencia, se ha quedado el juicio contra Jonathan Moya, quien presuntamente en diciembre de 2012 violaba a Gemma Cuerda, la madre de Miriam, la bebé onubense de 16 meses, quien fuera secuestrada y asesinada por el acusado y por la cual ya cumple condena a él de 23 años de cárcel y 7 meses de prisión. Fue condenado hace 5 meses precisamente por un jurado popular. Ahora el Ministerio Fiscal pide precisamente 12 años de prisión por esta presunta violación a Gemma Cuerda. La acusación se basa en el relato de la víctima y la defensa lo que pide es la libre absolución porque dice que no hay pruebas. Todos los hechos se remontan a diciembre de 2012, cuando Jonathan Moya contactó por internet con Gemma Cuerda, se la trajo a Almería con su bebé, con Miriam, presuntamente en un sitio que estaba poco transitado, violaría a Gemma Cuerda. Después secuestró a la bebé, que apareció días después en el interior de una balsa muerta y envuelta en un papel de plástico. La declaración de la víctima es contundente, siempre ha mostrado la misma declaración de que se realizó la relación sexual sin su consentimiento y el propio Jonathan ha declarado en varias ocasiones que hubo relaciones sexuales, claro, si bien él mantiene que fueron consentidas. No hay ninguna prueba de hecho, no hay ninguna prueba biológica, los forneses dijeron que no apreciaban ningún daño corporal, ella dice que se la habían atado las muñecas y no aparece absolutamente ninguna erosión, de manera que, en fin, que consideramos que esto fue una exageración que se produjo en su momento y que no hay pruebas de hecho para condenarle nada. Dos terceras partes de la cosecha de trigo en la vega de Carmona están, como ven, en el suelo. ¡Oh, regular! ¡Para acá! ¡No, que el mosquito ha pegado por ahí más clama! Va a haber menos cantidad de trigo, ¿sabes? Va a ser la campaña más corta de cereales, ¿sabes? En 20 días comienza la campaña, pero debido al mosquito se han perdido 2.000 kilos de trigo por cada hectárea. No se vayan, que se lo cuento, es ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. En esta residencia de ancianos de Jaén han encontrado una bonita manera para ahuyentar la soledad. Estoy escribiendo una carta porque así resulta que sirve para conocer gente, porque aquí metidos y nos conocemos todas, pero no es lo mismo que escribir una carta y otra y otra. Con estas cartas desarrollan sus habilidades al escribir y conocen a gente nueva. Se lo contamos en unos minutos, como siempre, aquí. En Andalucía Directo. ¡Qué bien! Y en Cádiz, vean qué socavón, qué socavón ha tenido que sorprender desde luego a los viandantes. Se ha cortado al tráfico una de las principales vías de la Tacita de Plata por la aparición de este tremendo socavón de más de un metro de diámetro y un metro de profundidad. Es mayor de lo que parece. Por debajo del asfalto había un hueco de unos 4 o 5 metros que los operarios han dejado a la vista durante la mañana al excavar con la maquinaria. Problema importante, el que tienen los vecinos de Aldea Salada en Estepa, nos han llamado, son unos 300 vecinos. Escuchen lo que les pasa porque tienen agua en casa, tienen agua corriente, pero el agua es salada. Y así llevan casi de toda la vida. ¡Agua allá para la salada! ¡Agua allá para la salada! Hay que tener mucha fuerza de voluntad para estar aquí. Y gusta esto mucho. No hay derecho allá, porque esto es como un barrio de Estepa. Y pagamos lo mismo o más caro. Nos la vamos y el cuerpo no se queda en condiciones, porque el agua está salada. ¿Cómo es posible que en pleno del siglo XXI estén todavía ustedes viviéndose en agua potable? Eso quisiéramos saber nosotros. ¿El por qué? Porque estamos bombos de reclamarla. Vamos de reclamarla. Y no está tan lejos, está a unos 2 kilómetros de aquí. Y si dices de limpiar cómo te se queda el pelo. Y si dices de hacer una limpieza, eso te se pone las paredes peor que las tienes. Queremos el agua potable ya. También sabemos, llevamos pidiendo el agua potable más de 20 años. Los grifos se estropean, las placas solares las tengo inhabilitadas porque se han rajado por la corrosión del agua. Esta es la forma de poder vivir aquí. ¿Sacáis todo el día cargando? Todo el día. Agua potable de estepa. ¿Y todas estas garrafas, por ejemplo, para qué las vas a utilizar? Pues todas estas para beber, para la comida, incluso para la lavadora. ¿Esto está para tirarlo? Sí, sí, sí. Mira, mira cómo está eso. Esto máximo, máximo, tres años, tres años de vida tiene un termo de estos aquí. Si un termo dura años y años. Bueno, pues aquí lo máximo que duran son tres años. Buenas. Remy, he pillado limpiando el cuarto baño. Me han dicho que la grifería en la salada no dura nada. Ya lo veo cómo está. Madre mía. Y este grifo es del año pasado. Lleva un año puesto. Si miras en la ducha, pues tienes. ¿En la ducha qué tienes? ¿Uno de repuesto? Uno de repuesto porque es que no lo puedes ni dejar puesto. Aquí pagamos una factura enorme de luz. Tal es como 332 euros, incluso más. Mari, ¿me darías un vasito de agua que vengo muerta de sed? La alegría con el calor que hace hoy. Pero esta agua no se la puede tomar. ¿No puedo bebérmela? No, esta agua no, porque esta agua es salada. Esta agua, claro, lo que pasa es que yo la veo. La veo muy bien, pero el agua esa no se puede tomar. Ahora va a fregarte los dientes al cuarto baño. Te tienes que llevar tu agua, porque si no te la metes en la boca. ¿Y para bajar no los dientes? Mira, se monta eso de la caja, del agua. Todo eso del agua. Todo eso del agua. Madre mía. Se carga el mármol. Sí. Y esto también, ¿no? Sí. Y luego la lavadora. La lavadora se ha roto. También la tiene que poner nueva. Esta es la lavadora. ¿Usted lava con agua? La que hay aquí. La que hay aquí. El agua salada. Este es el estudio que los propios vecinos habéis mandado, ¿no? De análisis del agua. Lo más peligroso es la corrosión del agua. O sea, el agua es muy corrosiva. Cuando hay 1,2 está dentro de los límites permitidos. Hay una corrosión. Tenemos seis puntos. Desde el ayuntamiento dicen que están trabajando para solucionar el problema. Y hasta entonces se comprometen a suministrar agua potable embotellada a la población. Venga, guapa, apunta aquí. El agua. El agua también tiene mucho que ver con lo que vamos a contarles a continuación. Porque los agricultores del trigo van a perder en torno a 2.000 kilos de trigo por hectárea debido al mosquito del trigo, que así le llaman. ¿Qué pasa? Pues que las lluvias han llegado demasiado tarde y eso ha permitido que la plaga se vaya preparando. La campaña comienza dentro de 20 días y este es el problema. En 20 días comienza la campaña, pero debido al mosquito se han perdido 2.000 kilos de trigo por cada hectárea. Esta pérdida provoca daños en cadena. Antonio pierde su cosecha y este otro Antonio trabaja menos. Rafael incluso ha de pasarse a la aceituna. Además, Antonio, esto es una cadena. Si hay menos trigo que recoger, la gente que vivís de eso, menos trabajo, ¿no? Hombre, es que este hombre, pues, si construir más recoger, pues más trabajo da, claro, más trabajo da. Si hay menos trigo, ¿a ti cómo te haces? Hombre, peor, ¿no? Si no recoger dinero... No hay trabajo, ¿no? No hay trabajo, claro. ¿Y tú qué trabajas? ¿En la aceituna, después en el trigo? Yo quiero todo. ¿En lo que haya? Sembrar, aceituna, todo. Cuando se termine, pues, vamos a sembrar trigo. ¿Cómo se presenta la campaña de trigo este año? Ojo regular. Sí. Ojo fatal. ¿Por qué? Ojo, que el mosquito ha pegado por ahí más que la más. Antonio, ¿por qué está todo este trigo caído? Porque le ha atacado mucho este año lo que es el mosquito del trigo. Lo que hace es que le va cortando la savia a la caña del trigo y poco a poco, pues, se va cayendo. Da la impresión de que como si hubiera pasado una piara de cabra, porque se queda todo que se la han comido, porque hay muchas menos espigas que otras veces. Pero no son cabras, son mosquitos. Son mosquitos, exactamente, sí. Antonio, ya estamos calentando motores, ¿no? Llegó. ¿Cuándo comienza la campaña? Pues, la campaña puede comenzar según el sol o el caliente del sol y dentro de 15 o 20 días. ¿Va a ser una campaña difícil? Hombre, va a ser difícil, claro, porque es que esto del mosquito y los rastrojos se queman y estos vienen los problemas. Va a ser el trigo, va a haber menos cantidad de trigo. ¿Cuánto trigo, entonces, está en el suelo? ¿Se ha echado a perder? Bueno, en condiciones normales se pueden recoger sobre unos 3.000 o 3.500 kilos por hectárea y en esta situación, pues, se quedará en unos 1.000. Dos terceras partes, están inaprovechables. Sí, más o menos, sí. Antonio, ¿y la solución? La solución, prácticamente la única que hay es quemar el rastrojo. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí en el campo? ¿Siempre, todo mi vida. ¿De toda la vida? Todavía. ¿Esta es una de las peores campañas que recuerdas? Hombre, la han venido más mala también, pero que está, está es mala. Ha llovido demasiado tarde y la cadena de las pérdidas en el trigo es ya imparable. Bueno, vamos a Córdoba porque han creado una pizza totalmente diferente, ¿eh? Utilizando pan de la tierra para hacer la masa y luego añadiendole rabo de toro, salsa de tomate, aceite virgen extra y albahaca, entre otros ingredientes. El resultado, algo espectacular. Se lo vamos a dedicar a nuestros seguidores de Twitter. Ya hemos superado los 62.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba a directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto va por ustedes. Este chef cordobés revoluciona el mundo de las pizzas y lo hace con una base muy especial, a base del pan que más conocemos en Córdoba. Nuestra telera. Harina de trigo, levadura, masa madre, sal y agua. Este es el pan de telera cordobesa y bueno, pues tiene esta forma porque es un homenaje de los panaderos cordobeses a los torredores de esta tierra. Por eso tiene forma de muntera. Y con esta forma, con este pan tan nuestro, vamos a hacer una pizza totalmente diferente. Es una pizza muy jugosa y llena de recuerdos, de aromas y vais a ver qué textura es más interesante. Después de estirarla bien y dejarla fermentar, obtendríamos este prehorneado. Sería la misma masa de telera, pero simplemente estirada. Fuerros confitados, rabo de toro deshuesado, salsa de tomate natural, queso rallado, virgen extra y albahaca fresca. Esos son los ingredientes básicos para una pizza muy cordobesa, muy andaluza. Nunca mejor dicho, vamos a verla. Vamos a prepararla. Hace tres años empezamos cuatro personas en este sueño y a día de hoy, tío, pues somos 23 currando y dándolo todo. Y bueno, esto es una forma divertida de cocinar de forma saludable. Bueno, este sería un provolone auténtico italiano y nosotros lo que hemos hecho ha sido la quesería con la que trabajamos de toda la vida, de caraveruela. Nos hace el mismo queso, pero en Córdoba, con el mismo procedimiento, pero hecho en Córdoba y con leche cordobesa. Fíjate qué taco. En el último momento, rallamos un poquito de ese queso cordobés. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo está eso? Buenísimo, vamos. ¿Con rabo de toro? No dices nada. No puedo todavía. Esa es con cosa, es suficiente la base. De rabo de toro, con telera cordobesa. Vamos a probarla a ver qué tal está. A ver. Exquisita, rabo de toro, típico cordobés. Mayo cordobés, patio, ¿qué más queremos? ¿Cómo se come en Córdoba y en Antalusia? Estupendamente. Viva el producto cordobés y viva el hermano de Juanjo. De rabo de toro, el tondelero cordobés. Con verduras de la vega del Guadalquivir, elaboradas con quesos andaluces, imagínense todo lo que puede dar de sí el pan cordobés y la imaginación de quien lo trabaja. Bueno, pues esa es la cuestión. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Twitter. Vamos a Málaga. Nos llegan quejas de la rehabilitación del Soho de Málaga, que convirtió en peatonal la calle Tomasa Heredia, una de las principales arterias de la zona. Pero los vecinos se quejan ahora porque no solo no se respeta la prioridad peatonal, sino que los coches pasan por lugares indebidos e incluso a más velocidad de la que deben. Bienvenidos a la calle Tomasa Heredia. Transitada a diario por miles de personas, es la arteria del Soho. Y desde hace unos meses, aunque no lo parezca, es una calle de prioridad peatonal. No van ni a los 30 kilómetros por hora que dicen que tienen que ir, ni respetan a los peatones, por supuesto, ni a las bicicletas menos. Aquí hace todo el mundo lo que quiere. Tiran para arriba, por aquí, para allá. La policía se pone aquí, los murtas, pero ellos aún así siguen pasando por aquí. ¿Habéis visto situaciones de peligro? Bueno, mira, estamos viendo aquí una hora. Pues mira, no hace falta decirte o no, estamos aquí y mira, y te tienes que quitar. Si no te quitan, pues te pitan para que te quite. O sea, que la prioridad peatonal... No, que va, que va. Aquí yo he visto gente cruzar y de pitarle y tener que quitarte tú. Bueno, estamos acostumbrados ya, es una cosa que te acostumbras y ya está. Y vamos, normalmente el peatón es el que se para aquí por si viene algún coche. Y el peligro que tiene esta calle es tremendo. Yo cierro antes por lo mismo, quito a las 4 de la tarde, me voy porque empieza el coche para arriba y para abajo y ahí hay niños, que vamos, que es un peligro tremendo. María, ¿camina usted tranquila por su barrio? No, yo sí, porque yo paso y se tienen que parar los coches. Yo paso, sí. Ahora, a veces es verdad que pasan a más velocidad. Como conductora, ¿sabe al pasar por aquí usted quién tiene prioridad? Hombre, suponemos que nosotros. No tengo ni idea. Yo me paro ahí, miro a la derecha, si no viene nadie, pues sigo. ¿Tú sabes que tú tendrías la preferencia para pasar? Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no la tengo. ¿Que no hay paso de cebra? No hay paso de cebra. Tienes que estar aquí esperando a que... Claro, a que paren. Y alguien me deje de pasar. Muchas veces una persona, un coche entra por un lado, no sabe por dónde se tiene que meter, si ahora va prohibida, ahora va hacia un lado o hacia el otro y ya se desconcierta. Y la única manera es hacer coger la vía más rápida, meterse por medio y claro, y es que hay muchas personas que pasan por aquí. Menuda la que se monta en esta calle, ¿verdad? La verdad es que me he quedado alucinado. Caótico, ¿no? Desastre. El tráfico es caótico y lo que vemos es que, aunque la prioridad es para el peatón... No se respeta. Y sobre todo el problema aquí es cuando llegan Navidades, Semana Santa, que todo el mundo, todo el debío pasa por aquí. Entonces la gente cuando se ve aquí colapsada, pues tira para la derecha, para la izquierda, para todos lados. ¿Otro que quiere para allá? ¿Te das cuenta? Pedro, ¿todo eso es prohibido? Totalmente. Cualquier día va a ocurrir verdaderamente algo muy desagradable. Ustedes son tajantes, los vecinos. ¿Tenéis claro que aquí no queréis coches en esta calle? Bueno, no es que no queramos coches en la calle, pero están obligados los coches a dar preferencia peatonal. Unos los hacen y otros no los hacen. Gran parte del tráfico desviado por las obras del metro discurre a diario ahora por las calles del Soho. Por eso estos vecinos, hartos de sustos, quieren de una vez por todas alejar el peligro de su barrio. Con anzuelos, de forma tradicional, así se pescaría el atún en Adra si dejaran, pero es que no dejan. Los pescadores asteritanos exigen otro reparto de cuotas y poder pescar atún. Hay mucho lo que está ocasionando serios problemas para el medio ambiente. Se ha reproducido mucho, que no ha quedado ni sardinas, ni caballas, ni jurel aquí en la madreada. No está quedando ni pescado vivo, lo que es lo que lo comes todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se lo contamos ahora mismo aquí, embarcados en Andalucía directo. Bueno, enseguida vamos a Villanueva de Córdoba para compartir con todos ustedes la romedía de la Virgen de Luna y compartimos con todos nuestros espectadores un reportaje espectacular realizado esta misma madrugada en la aldea del Rocío. Pero antes, vamos a Jaén. Vean lo que están haciendo los ancianos de esta residencia. Una bonita manera de ahuyentar la soledad, haciendo algo que nos encanta a todos. Mi querida amiga, soy Loli. Como no sabéis mi vida, os lo escribo. Nací en Ceuta, después me fui a Tange, me casé con un italiano y como en la tierra era mucho, me volví a Jaén. Como no sabía bien la lengua, pusíme una churrería. Yo soy Nati, nací en Tange, con mis hijos, tengo uno que es maestro y una maestra, una maestra de escuela. Son las cartas de Nati y Loli. En ellas cuentan su vida a personas anónimas con el objetivo de conocer a gente nueva. Muy buenas, Nati y Loli. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Y qué es eso de que estáis ahora escribiendo cartas? Ves, cuéntamelo, explícamelo. Pues mira, muy sencillo. Como resulta que por el móvil casi no se entiende uno. Yo por lo menos ya, la edad que tengo ya es muy difícil. Pues mira, la carta es más sencilla. Ahora que ya no se escribe cartas, pues vamos a empezar nosotros a escribir cartas. Y por eso queremos conocer a los que también han estado fuera como nosotros y se encuentran aquí. ¿Y os gusta o no os gusta escribir cartas, Nati? Nos gusta bastante. ¿Por qué? Porque nos escribimos con facilidad, yo. Que normalmente no se habla. Pero, en fin. Y conocéis gente, ¿no? Os viene muy bien. Es normal, es normal. Así por lo menos conocemos gente ya cada vez más. Y nos ponemos en la asociación de ellos también, que también está bueno. Estemos todos reunidos y juntos. Ana, ¿en qué consiste esta iniciativa? Pues mira, es una iniciativa que se desarrolla en todos los centros sarcohabitais y que pretende que las personas mayores se relacionen, aumenten sus relaciones personales, no se encuentren solas, fomenten la escritura y bueno, pues una serie de objetivos que van unidos para que ellos se relacionen con el resto de entidades y asociaciones de la ciudad. Las cartas las escriben a inmigrantes retornados con el fin de ayudarse mutuamente. Isabel, te pillo en plena faena, ¿tú eres la que recibiste la carta de Nati? Sí, yo recibí la carta de Nati, ahora unas tres semanillas y bueno, y ahora estoy pues contestándole. Esto, todo lo que sea, ayudar a esas personas a combatir un poquito la soledad, a que se sientan menos solas, más ilusionadas, pues me parece una iniciativa muy bonita en la que quise colaborar, además aparte de beneficiarle a ellos, también le beneficia a nuestro colectivo, ya que los inmigrantes retornados, pues después de tirarse mucho tiempo en el extranjero, también les cuesta un poquito relacionarse. Bueno Isabel, ¿y tú conoces a Nati? Pues no, de momento no la conozco. ¿Qué te parece si vamos y así la conoces físicamente? Ah, vamos. ¿Tienes ganas de conocer a Nati? Claro, claro que sí, siempre cuando te carteas con alguien y tienes la curiosidad de saber cómo es, pero estoy muy nerviosa, eso sí. Bueno Isabel, ellas son Nati y Lori las que te han escrito la carta. Bueno, ya os dejo yo a ustedes que os conozcáis. Demostrado queda que a veces algo tan sencillo como una carta puede servir para forjar una nueva amistad. Emoción y emoción en este momento, como cada año, eran las tres y dos minutos de la madrugada, cuando los almonteños sacaban la imagen de la Virgen del Rocío. Estamos en directo. Esto es lo que se está viendo en estos momentos en el interior de la aldea, donde poco a poco los pocos romeros que van quedando van iniciando el camino difícil de vuelta. Como ven todavía hay mucha gente por ahí, enseguida estamos en la aldea Almonteña, pero vean el momento del salto de la reja, anoche, tres y dos minutos de la mañana. Gracias. 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 Y a la una menos cuarto de la tarde, 12.47, la vuelta. Es el momento en que ya entra la Virgen del Rocío en la ermita, tras casi diez horas de procesión. Diez horas en las que ha visitado los impecados de las 117 filiales por el real o por el eucaliptano. Ahora son muchas las hermandades que hacen ya los caminos de vuelta. Vamos a la aldea Almonteña a ver cómo están las cosas por ahí. Carolina Cambrils, buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Aquí lo que se respira es emoción, porque como bien decías, a las 3 y 02 se producía el salto de la reja y ha sido un salto de la reja más especial de lo normal, porque como todos ya sabemos, ha sido un camino muy complicado. En el programa hemos acompañado a las hermandades en el barro, en el frío, en el sufrimiento, en la lluvia. Mucha gente que llevaba muchos caminos a su espalda nos decía que no recordaba un rocío así desde hacía más de 20 años. Así que ha sido un rocío muy complicado, algunos dicen que muy deslúcido y por eso este salto de la reja ha sido tan, tan especial. Como decías, después de casi 10 horas de procesión, a la una menos cuarto, la Blanca Paloma volvía a su ermita y dejaba atrás una procesión de pentecostés espectacular. Ha sido una procesión bastante fluida porque la hermandad matriz ha hecho algunos cambios en el itinerario, algunos cambios en la ubicación de determinados sin pecados. Así que ha sido una procesión fluida pero no por eso menos emotiva. Hemos visto a los niños en volandas y hemos visto una pedazo modesto, una pedazo de petalada justo antes de regresar a la ermita de la hermandad matriz que hemos vivido con muchísima, muchísima emoción. Ahora lo que nos toca es la vuelta. 30 hermandades lo están haciendo ahora mismo, 49 lo van a hacer en la jornada de mañana. Va a ser también un regreso bastante complicado porque, aunque es verdad que el tiempo está dando un respiro, el camino de Moguer sigue cerrado, si está abierto, si está transitable, el camino de Hinojos, el camino de Hinojos, perdón, ese que no está transitable, tampoco la raya real y si podrán hacerlo algunas hermandades con la hermandad de Moguer. Así que, como digo, va a ser una vuelta también complicada. Bueno, enseguida volvemos al Rocío para hablar del camino de vuelta. Este es el reportaje del que hablamos. Vean. Devoción, palmas y vivas, es lo que despierta la Virgen del Rocío. Miles de peregrinos de todas partes del mundo vienen hoy a la aldea para verla, a ella. Mucha emoción. ¿De quién te acuerda? Mi padre, principal. Por familia rociera de muchos años, él siempre es el que le tiraba las flores, comentó un especial para mí. Miren, la tenemos tan cerca que esto es emocionante. 7.40 de la mañana a las puertas de la Casa Armandad de Huelva, delante de su sin pecado. Esta es la imagen que presenta, imposible que me veáis, ya repicar las campanas y la emoción se hace porque se acerca la blanca paloma. Ya la vemos. Sí, ahí está, ahí está. Ahora se procura, además de un pasillo para que puedan entrar. ¡Viva! 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 ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Guapa, guapa y 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 guapa! ¿Cómo iba la Virgen? Hoy... ¿Qué te voy a decir? Preciosa, como siempre. Preciosa, todo. Todo aquí en el Rocío y la hermandad de Huerva y todo Huerva se huerca y aquí todo es precioso. Los romeros que más se acercan y aquellos que consiguen llevarla se quedan sin palabras. Vení los dos, sudadito, sudadito. Sí, la verdad es que el día lo merece y estar con nuestra Virgen es para nosotros lo más grande de Rocío, la verdad. ¿Qué se siente al coger? ¿Esto? ¿Sin palabras? Sin palabras, no lo podemos describir. La gente de Almonte, como alguien sabe, simplemente se nos ponen los pelos de punta y no lo podemos describir, la verdad. ¿Cómo es ese momento en el que se te acerca? No se puede contar, no se puede contar. ¿Cómo te ha puesto de cerca de la Virgen? Muy, muy cerca, muy cerca, justo de la hora. ¿Qué vienes, de coger a la Virgen? Sí, ahora mismo, acabo de salir. Eres muy jovencito, ¿cuántos años tienes? 16. ¿16 y ya la has cogido cuántas veces? Esta es el segundo año. ¿El segundo año, de Almonte? No, de otro pueblo. Los reyes de punta, un año más y deseando, teniendo la Virgen, poder seguir viviendo, la verdad. ¿Qué se siente cuando se tiene así tan cerquita, como la tiene usted ahora? Es que no se puede explicar, la verdad es que no se puede decir lo que se siente, porque es todo. El verla y tenerla tan cerca, es inhonorable, es imposible de explicar. Este es el hombre de mi vida, y esa que está ahí, nuestra madre, por los siglos de los siglos. Más de 30 trascores remontan, carrozas y carretas absolutamente diferentes. Así celebran San Isidro Labrador en Bucalance. Yo tengo fotos en mi casa de los años 40, en los que ya había gente que se dedicaba a hacer este tipo de carrozas. Siempre vinculado a la tierra, a la labor. ¿Quién se puede permitir en el pueblo llevar una carroza como esta? Bueno, pedía paso porque esas imágenes queríamos ofrecerlas solo un poquito. Lo vamos a ver completamente el próximo jueves en un programa especial que estamos preparando para todos ustedes con muchísimo cariño y que se llama Andalucía de fiesta. Vamos a estar en la romería de Bucalance y van a ver un magnífico reportaje que ha hecho ahí nuestro compañero Fernando García Aldón. Pero ahora vean otro avance de lo que comprobaremos en este programa. Esto es en Berrocal, provincia de Huelva. Vean la pasión con la que se celebra aquí la fiesta de la cruz. La cruz de arriba, la cruz de abajo. Auténtica pasión y de emoción, admiración por los animales. Ya les explicaremos exactamente por qué ocurre esto en esta fiesta declarada como bien de interés turístico-cultural de Andalucía. Una fiesta llena de tradiciones centenarias y de sanos piques. Ese es el momento en el que se clava la cruz. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Recuerden, el próximo viernes a partir de las 10 y 25 de la noche. El próximo jueves a partir de las 10 y 25 de la noche. También van a ver algo peculiar, muy peculiar en torno a la Virgen de Luna. Una devoción compartida entre Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba. El jueves por la noche veremos la parte de Pozo Blanco, pero ahora estamos en directo en la parte de Villanueva de Córdoba. Carmen Ramos. Ahí está sonando el tambor, monteando la bandera. La Virgen de Luna va a pasar cuatro meses con los carotes. La gente de Villanueva de Córdoba, ¿qué? ¡Jarota, jarota, jarota, jarota! ¡Es lo que dicen ellos! ¡Estamos en un enclave precioso! Ya lo podrán ver ustedes este próximo jueves. Es nuestro A de Fiesta porque la dehesa recibe a estos romeros después de caminar durante más de 5 o 6 kilómetros con mucha alegría porque, como digo, la Virgen de Luna se va a quedar en este pueblo durante este tiempo, caballero. ¡Hola! ¿Están todos emocionados, felices? Muy bien, estamos. La Virgen regresa a casa. Sí, para cuatro meses. Vamos a hablar. Bueno, bueno, aquí estamos organizándonos un poco. Tengo aquí a Isabel y a su marido porque es día para acordarnos también de la gente que vive fuera de Andalucía pero viene aquí a nuestra tierra, a sus pueblos, a vivir sus fiestas. Nuestro programa, ¿qué mejor que eso? Reflejarlo, ¿verdad? Isabel se ha emocionado. Antes le saltaban las lágrimas porque ella vive en Valencia. En Mislata. En Mislata vivís. Que sepas. Pues que mi tierra es mi tierra y la quiero mucho. Aquello también. Y me emociona mucho. Y es muy bonito pisar esta tierra. Es que tú nos ves todas las tardes desde tu casa. Todas las tardes en Canal Sur. Y me emociono muchísimo. Y ahora cuando me ha visto me ha dicho ¡Está aquí en la tele de Andalucía! ¡Carmen Ramos! Bueno, no Carmen Ramos, pero sí Andalucía. Sí, Andalucía directo. Sí, veo a Modesto y veo a todo el mundo. Y me emociono muchísimo. Oye, tú sabes que hay muchas chicas y mujeres que se llaman Luna en el pueblo, ¿verdad? Muchas, muchas. Nada más y nada menos. En toda España hay 444, la mitad. Son de aquí, de Villarreal. Es verdad. Qué nombre tan bonito voy a ver. ¡Viva Luna! ¡Viva Luna! ¡Viva Luna! ¡Viva Luna! ¡Viva Luna! ¡Viva Luna el mundo! Digo yo que la amistad entre Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba va bien, va bien. Va bien, va bien. La amistad va bien, por supuesto que sí. Compartimos una madre, compartimos una imagen y hacemos, pero somos completamente diferentes. Ayer la cofradía de Pozo Blanco la dejó con todo el dolor de su corazón, un reportaje que podrán ver todos los espectadores este próximo jueves, la dejaron allí con todo el dolor de su corazón, hoy la recogen ustedes, se le ha cambiado todo prácticamente. Sí, la ornamentación es diferente, es todo completamente diferente. Nosotros compartimos un juego de corona y alguna cosa extraordinaria, pero es todo completamente, completamente diferente. Y nuestra cofradía tiene origen militar también. Bien, hasta el principio del siglo nosotros vestíamos con chaqué y escopeta. Yo soy el presidente de la cofradía hermandad de Vilavirgen de Luna de Villanueva. ¿Qué es lo que se come por aquí, Pedro? Aquí se come unos garbantitos y unos tostados que es lo que nosotros ofrecemos a nuestra gente. Y el vino se bebe en una vaso. Se vive en un vaso antiguo que se llama una templadera. Bueno, pues a ver ese grito, ¿cómo es ese grito? Venga, limpio, me limpio. ¡Viva la vida de luna! ¡Viva su niño bonito! ¡Viva la estrella! ¡Viva Villanueva! Bueno, es una romería antiquísima que se desarrolla en un lugar privilegiado, en la dehesa más importante de Europa, una de las encinas centenarias, que es la dehesa del Valle de Los Pedreches. El próximo jueves veremos la parte de Pozo Blanco. Un saludo a todos los cofrades de la hermandad de luna que también nos han acogido este fin de semana. Todavía me zumban los oídos de tantos escopetazos que vamos a ver el próximo jueves a partir de las 10 y 25 de la noche aquí en Andalucía de fiesta. Y ahora, un negocio familiar, un reportaje que hemos realizado hace unos días en San Fernando, dicen que es quizá la lencería más antigua que hay en Andalucía, sin duda la más antigua de la provincia de Cádiz. Hay que ver, señores, la diferencia que hay entre la ropa interior de hace 100 años y la ropa interior de ahora. Esta es una foto de los primeros años del siglo XX, de aquí de la tienda. Entonces aquí está mi abuelo, la foto de mi abuelo, que fue Mateo José Ramírez, que fue el que fundó la tienda. Vamos a cumplir 114 años. Y más de un siglo después, en la corsetería de José Manuel, todo conserva el encanto de los años 20. Os voy a enseñar algunas de las cosas que tenemos aquí, un pequeño museito. Tenemos un corsé de principios de siglo. ¿Esto es lo que usaban las mujeres en su época, lo que luego sustituyó al sujetador? Efectivamente. Esto consentía en apretar mucho la cintura para elevar el busto y para bajar la cadera. Para que veas qué cosa más curiosa. Esto es una bigotera que se ponía tal que así. ¿En el bigote para dormir? Sí, efectivamente, para dormir. ¡Madre mía! Y entonces por la mañana ya estaba el bigote completamente... ¿Y era para mantener el bigote bien tieso? Tal como lo vemos aquí, en la flor. Esta señora de aquí es mi madre. Ella fue la primera mujer que al morir mi abuelo en 1934 se puso al frente de un mostrador en San Fernando. Estamos mirando sujetadores. Estamos mirando sujetadores. Oye, cómo ha cambiado la moda, viendo lo que hay. En esta tienda me compré yo el primer sujetador con 13 años. ¿Qué me dices? ¿Con 13 años? Con 13 años. Y creo recordar que era el modelo Caricia. No me lo puedo creer, José Manuel. ¿Todavía se acuerda? Sí, sí, porque me lo vendió su madre. ¿Cómo ha cambiado? La ropa interior. Antiguamente, digamos, era muy tapadito. Yo de niño jugaba por aquí. Aquí en esta vitrina había unos misteriosos paquetes, muy bien envueltos en papel de periódico, con unas cuerdas, que yo decía, mamá, ¿eso qué es? Y me decía, mi madre, niño, eso ni se toca, eso no se puede tocar. Te voy a enseñar. Por Dios, me muero de las ganas. Te voy a enseñar lo que es. ¿Este dio de toda tu niñez? ¿Envuelta en papel de periódico? Date cuenta, unas sombrillas con la bandera republicana. Mira qué bonita. Madre mía. Todo esto, durante todo el régimen de Franco, estuvo guardado. La tienda de toda la vida, negocios. La tienda de toda la vida, que tiene buena calidad, diseño bonito. Y sobre todo la calidad, que la mayoría de las tiendas que tú te entras hoy son hechos en China y a los dos días que te metes en el agua se te abre el bañador. Aquí tenemos un juego de novia, formado por tres prendas, pero debe ser de 1905, 1907. Esto es, se ponía debajo del vestido. Esto todo es ropa interior. Los sujetadores de la época. Mira, no, estos son posteriores. Estos sujetadores pueden ser del año 1950, cosas así. Increíble. Estos son de los años 50. De los años 50, de 1950. De crochet, con raso. Hacían el pecho muy pespunteado. Mira, un sujetador. Madre mía, de crochet. Completamente de crochet. ¿Esto de qué época es? Sí, esto será anterior. Esto será de 1940-45. Este es el sujetador. Y este es posterior. Este es de 1960. Este es un sujetador. No entiendo cómo podían usar esto con un tejido tan tieso. Tan recio. Afortunadamente, la moda avanzado hace una ropa interior más ligera y cómoda. ¿Qué es lo que más se vende ahora? Se emplea tanto la braguita tanga, como el culó o la braga normal. Y es que a sus 65 años, José Manuel no piensa aún en jubilación. Dice que aquí está su vida. Y la vida de los almadraberos está aquí. Vean, oigan y sientan como sienten ellos desde hace ya 3.000 años. De nuevo este año, Andalucía Directo ha sido el primer programa de televisión en asistir a la levanta. Y enseguida la compartimos con todos ellos. Este es el camerino del Teatro Tabón. En directo estamos en un punto de Andalucía, de la provincia de Granada en concreto, para ver algo que por primera vez va a verse en Andalucía. ¿No es así, María José? Así es, va a verse por primera vez en Andalucía. Y conocemos la historia de Alberto, que hace poco o más de un año perdió su brazo en un accidente. Y hoy, como podéis ver, ya tiene un brazo nuevo, comienza su nueva vida. La característica principal de este brazo biónico es que puede mover el codo. Es el primero en Andalucía, como decimos, en la historia de Alberto. Una historia de superación la conocemos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Enseguida estamos con este camionero, con su familia, les contamos sobre el avance en este asunto. Pero ahora nos centramos en una tradición milenaria. Tres mil años de historia. Ya los romanos pescaban los atunes tal y como los han pescado esta misma mañana delante de las cámaras de Andalucía Directo. Se han pescado más de ochenta y tantos atunes. Una pesca sostenible. Hemos estado en la almadraba de Zahara de los Atunes. Vean un reportaje exclusivo que ofrece esta tarde, la tarde Andalucía Directo. El atún durante el invierno está en el Atlántico, a mucha profundidad. Y luego cuando llega la época de primavera, digamos que suba superficie, se reúnen cardúmenes y va pasando hacia el fondo del Mediterráneo. Los que se acercan, digamos que se topan con paredes verticales de redes que tienen un metro o más de un metro de luz de malla, que son los agujeros grandes de la red. Con lo cual todo atún pequeño, peces pequeños, sobrepasa la red y ahí es donde está la sostenibilidad del arte. El capitán de la almadraba. Y que él es el que va coordinando todo, ¿no? Claro, el que lleva el tema de por un lado o por otro para que el pescado no se vaya por ningún lado. Antes los buzos han tenido que ser, mirad que están, y trayéndolo para acá. Sí, claro, los hemos traído nosotros con los dos barcos estos pequeñitos, con una red que lleva por medio, un atajo. Con el arte los hemos empujado aquí a la puerta del copo. ¿Qué es lo más difícil de este trabajo? Lo que estamos haciendo, haciendo la famosa levantada. El coordinarse todos, ¿no? Claro, esto es un trabajo en equipo. Tiene que ser en equipo. Claro. Que aunque parezca que aquí cada uno grita, cada uno salta, no, aquí está todo tan coordinado, tan coordinado, tan coordinado, desde el de arriba hasta el de abajo, que aunque lo veas corriendo, sabe para qué está corriendo, por qué está corriendo y qué tiene que hacer después de terminar la carrera. ¿Cuántos años trabajando la almadraba? Yo llevo ya 19 años ya con este. ¿19 temporadas? 19 temporadas. ¿De cuántos kilos son los atunes que normalmente suelen venir a las levantadas? Una media de 200, 250, 300. Es pescado grande, pescado que ya ha pasado bastantes años ya por aquí y ha desobado bastantes veces. Hemos cogido atunes de 500, 550 kilos. La almadraba es un sector que genera unos 500 puestos de trabajo directos y unos 1.200 indirectos, porque no es solo la almadraba en sí, sino toda la industria que hay alrededor. El equipo de almadraberos no es solamente marineros, son todos marineros, pero aparte de ser marineros están los patrones, los proeles, los que se tiran al agua, los que pinchan el pescado, los buzos. Agustín, esto también es un trabajo de generaciones. ¿Cuántas generaciones tienes tú? Aquí hay, digamos, clanes familiares, ¿no? Están los topetes, están los malias, están los mazagones, en fin, hay clanes. Y generaciones, pues hay tres o cuatro generaciones ya de cada almadrabero. ¿Viviendo del atún? Viviendo del atún, es lo que tenemos y que nos falte. Esto es un oficio que lo llevas en los genes, casi casi lo llevas en los genes. Aquí cualquiera de los almadraberos viene ya de generaciones de atrás. De hecho, yo soy la cuarta generación de almadraberos en mi casa. ¿Por qué tiene esta calidad el atún de almadraba? Bueno, este atún es un animal súper veloz, llega a medir dos y tres metros, entonces está salvaje durante todo el año nadando, con lo cual eso le da una calidad especial a su músculo, a su musculatura. Aquí no solo trabajamos con el atún, aquí trabajamos con la historia también. Son tres mil años, que imagínate tú la de antepasado que han estado ahí ya con los atunes cogiendo. Una vez que acabamos de hacer la levantada, el atún inmediatamente llega a puerto y a partir de ahora, ¿qué se hace, Marta? Inmediatamente se empiezan a ronquear las 86 piezas que hemos capturado en la almadraba de Zahara. Hay clientes que ya vienen directamente a comprar sus piezas enteras y luego Gadira, que es la empresa nacional que adquiere casi la mitad de la producción. Antes teníamos la dependencia del mercado japonés, porque claro, en una levantada a lo mejor de 200, 300 atunes, pues había que venderlos en el momento, ya no, ya tenemos unas instalaciones en tierra, que es esto, que es Frialba, que aquí se procesa el atún y se conserva a menos 60 grados y luego rompemos la estacionalidad, o sea, ya se puede decir que hay atún de almadraba durante todo el año. Con nuestro abrazo, nuestro saludo a todos los almadraberos y pescadores de Barbate. Hoy también queremos escuchar a los de Adra. Los de Adra se quejan de que no se les permite pescar atún a pesar de que hay muchos en el mar. Dicen que la embarcación artesanal a la que ellos se deben es con anzuelos, que su sistema de pesca artesanal se hace con anzuelos y que hay que modificar las cuotas que ahora mismo se están aplicando desde la Unión Europea. Hoy hemos querido ofrecer también este otro punto de vista distinto en otra parte de la costa de Andalucía. No les dejan pescar atún. Los pescadores artesanales de Adra tienen prohibida la captura de esta especie. Exigís que tengáis cuota de atún. ¿Queréis atún? Claro. ¿Por qué? Bueno, pues bueno, si no es que no hay nada más, no hay nada. Hay poca cosa. Estás todo el día trabajando para nada. Aquí siempre hay que pescar atún. Bueno, que ahora con la cosa que pone, tanto previmiento para todo. Con la cuota de atún pasa algo muy sencillo y es que la cuota de España la reparte el Estado español y resulta que la flota artesanal que durante más de 3.000 años ha pescado esta especie se queda afuera. El atún ahora mismo está que se da en el mar y los pescadores que lo hemos pescado toda la vida no podemos pescarlo. Y para colmo está depredando toda la especie. Se come el pulpo, el salmonete, el lenguago. En todo el Mediterráneo entero, para levantar, se pescaba el atún. Nada más que en Adra y en la parte de Huelva. O sea, que Adra siempre ha sido de tradición de atún. Exacto. Pues esto serían las especies de pesca del atún. Este era el anzuelo que tenemos legalmente para capturar el atún. Y esta sería la jarcia, la jarcia, el palangre con lo que lo pescamos y nos dedicamos al atún. Nos pescamos las redes, los delfines nos las rompen y se comen las capturas. Y ahora cuando viene que podamos aprovechar lo del atún, a nosotros no nos dejan pillar ningún pescado. Nosotros pescamos con un anzuelo o dos. Aquí toda la vida se pescaba atún, antiguamente. De siempre, nunca he hecho falta licencia. Pescábamos dos o tres meses al año y eso era lo que nos aliviaba la pesquera. Aquí os muestro el arte que utilizamos nosotros los pescadores de artes menores para pescar el atún con lienza. ¿Qué es? Un aparejo con un anzuelo, un plomo y la cuerda. Esto es lo que se utiliza. Nada más. ¿Eso no daña? Esto que va a dañar si pillas un pescado o dos pescados a lo mejor en una semana. Francisco, tú eres el único palangrero de toda Adra que puedes pescar atún. Sí, ahora mismo somos los únicos palangreros y con la cuota de pesca de atún. ¿Reducida además la cuota? Bastante reducida. ¿No te sirve tampoco? Si es que tenemos de captura 600 kilos de atún, eso sería en dos o tres pescados. En una campaña donde van 6 hombres embarcados, a la equidistancia de unas 30 metros va saliendo un anzuelo con una carnada. Que sería la carnada esta. En este caso estamos poniendo artificial últimamente porque da un poco de resultado y es más económico. Cuando lleva 5 o 6 anzuelos le arriamos una boya que es la que hace que aguante la postura del palangre. Los pescadores de Adra exigen a la Secretaría General de Pesca que modifique la cuota y abra el reparto del atún. Solo así podrían ellos beneficiarse de una pesca que ya se practicaba en este puerto desde la época de los fenicios. Bueno, pues después de un atún viene muy bien, o durante el atún, viene muy bien un buen arroz, ¿verdad Juan Carlos? Yo me comía las dos cosas a la vez, no de esto, ¿eh? Menuda merienda que nos podíamos preparar. Estamos en la playa, en Puerto Marina, esto está ya a tope, esto huele a verano y qué mejor forma que merendarnos hoy, ¿eh? Que merendar que una paella, no una paella, hasta 14 diferentes que preparan en este lugar donde nos hemos venido. Un negocio que tiene mucha culpa de que los turistas vengan aquí a Málaga buscando pues el pescadito, buscando el arrocito, cosas muy buenas. Ahora mismo los fogones están ya que arden y enseguida te voy a enseñar los arroces maravillosos que preparan justo aquí, en este entorno único, en Puerto Marina, en Benalmádena. Estupendo, enseguida estamos ahí, pero antes hemos visitado hoy el nuevo comedor de Los Ángeles Malagueños de la noche. Se va a poner en funcionamiento prácticamente ya, acaba de inaugurarse y se quedan atrás por fin nueve años en esas casetas de obra que en días lluviosos, como cuando les visitamos, se mojaban hasta los platos de comida. Ahora emprenden con satisfacción una nueva y brillante etapa. Muchísimas felicidades. Tantas y tantas veces hemos estado acompañándoos, Antonio, en estos casetones. Después de nueve años, que se dice pronto, parece ser que tienen los días contados. La verdad es que sí, yo creo que ya han pasado muchos años, pero yo no quería montar algo hasta que no fuera algo digno. Entonces hemos tenido que esperar hasta que llegara el momento y ahora lo verás, el comedor tan bonito que hemos montado para que se sientan ellos dignamente comiendo. Oídos cocina, para uno. ¿Cuántos menú habéis repartido hoy? Horroroso, no se puede contar, vamos. Ha sido horroroso lo que ha venido hoy. Y además en plena lluvia, a partir de las doce ya estábamos dándolo. ¿Deseandito ya de que abran ese comedor? Pues sí, sí. Por lo menos que coman cubierto. ¿Por fin vais a perder de vista estos casetones, verdad? Por fin, sí. Sí, pues están comiendo muchas veces y se moja el plato. Y nunca se les acaba porque se les va a ir dando de agua. Estos días de lluvia es complicado. Sí. Para vosotros trabajar aquí y para los usuarios. Hay veces que terminamos la comida, la damos a la una y media y empieza a llover. Y ya pues se tienen que refugiar como pueden ir. Y ahora en el comedor pues... Una gloria. ¿Por qué es que lo necesitan? Me han dicho que lo está haciendo usted de manera altruista. Gratuitamente. Es que es una obra de caridad que está haciendo usted. Esto era un edificio que tenía 50 años. Y entonces, bueno, habéis que meter muchas cosillas y esto, montarlo tal como está con las cocinas industriales, las grandes, unos 200.000 euros. Y todo, donaciones de particulares, de gente que colabora. Todo, todo, todo. Despertando conciencia y haciéndolo a ver a la gente que, como siempre os digo, que este mundo es una ruleta. Hoy estamos arriba, pero mañana podemos caer abajo. María José, esto ya sí que es una cocina industrial. ¿Has visto qué bonito todo? Mira, limpito que no. Su plancha, su freidora. Todo, todo. Y todavía estamos ya en los últimos retoques, pero mira, mira, mira. Y todavía faltan cosillas, pero vaya. Ya a final de mes, el sábado inauguramos, pero mira todo. Precioso. ¿Te gusta o no? A mí me encanta y sobre todo me alegro por los usuarios y por vosotros. Y tú has vivido con nosotros navidades y muchas cosas y tú has visto cómo hemos estado, pero bien. Todo bien, todo bien. Entre desayunos, almuerzos y cenas reparten 2.000 comidas al día que en tan solo unas semanas podrán tomarse en este nuevo y esperado comedor. Pero ahora escuchen ustedes la experiencia de Alberto. Un joven camionero perdió un brazo en un accidente de circulación. Ha sufrido muchas operaciones, ha hecho rehabilitación y ahora le acaban de poner el primer brazo biónico que incluye la articulación del codo. Y es el primero que de estas características se implanta en Andalucía. ¿No es así, María José? Así es. Fíjate, fíjate Modesto. El movimiento que estamos viendo en estos momentos es la primera vez que se puede hacer en Andalucía. Porque Rafa es el primer brazo biónico, como bien decía Modesto, que tiene movilidad articular en el codo. Efectivamente, es el primer brazo que se coloca en Andalucía con un codo electrónico. Los demás codos que se han colocado siempre han sido asistidos por el paciente, pero este es el primero. Uy, estos son fallos. Estos son los nervios. No te creas tú porque es que Alberto mueve el codo súper bien. Son los nervios, las cámaras y todas las cosas que nos hemos puesto nerviosos. Porque yo lo que quiero, Modesto, es que conozcas la historia de superación tan bonita que tiene Alberto. Ven aquí, vamos a dejar el agua, Alberto. Cuéntame. Hace un año tuviste un accidente con el camión y perdiste el brazo, pero hoy, digamos, que comienza tu vida de nuevo. Joder, de nuevo es como si llevara el mío de antes, vamos. Qué bueno. Lo que no podía hacer antes es que, después de no tener el brazo, pues me he visto con limitaciones de, por ejemplo, el vaso de agua, cortarme un filete. Pequeños detalles que no te das cuenta. Exactamente. Son detalles cotidianos, pero hasta que no lo tienes, pues, una vez que no lo tienes, pues, vas dando con esas torpezas. Pero yo quiero que me cuentes porque, Modesto, es una historia muy especial porque el caso de Alberto era especialmente difícil por la manera en la que perdiste el brazo. Pero tú te propusiste en que tú querías un brazo biónico, que querías recuperar tu movilidad. Te lo propusiste y lo has conseguido. Sí. Yo dije desde el primer momento, médicos, fisioterapeutas, que por mí que no quedara, que yo quería poner esto en mis ganas, tener mis brazos para yo poder defenderme en la vida porque soy joven. Y que hay que ser positivo, que uno no se venga abajo. Que el que quiere lo puede conseguir, ¿verdad? Que el que quiere lo consigue, exactamente. Que fueron momentos difíciles, pero aquí estás hoy con tu brazo. Además, hoy ha sido un día muy especial. Vamos a practicar, que antes lo has hecho súper bien. Estos son como los ensayos, salen súper bien. Y ahora va a salir perfectamente, estoy completamente convencida. Vamos a practicar, digamos que estos son unas croquetas, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver cómo se cortan las croquetas. Porque, Rafa, cuéntame, es un movimiento difícil, ¿no? Tiene que, va por el estrodo, cuéntame, y tiene que ensayar y practicar. Y Alberto, desde el primer momento, parecía que llevaba un brazo puesto toda la vida. Siempre, desde el primer momento siempre parecía que llevaba más de una prótesis ya con esta. Pero... Los fisioterapias se quedaban alucinados con la actitud y con la forma de hacerlo. Incluso con el plastilina no nos lo vamos a comer. Ah, bueno, porque ahora estamos practicando con plastilina, pero ¿cómo hemos comido hoy? Alberto, cuéntame. Yo he comido hoy divino, el primer filete desde el accidente en año y medio. ¿Cómo te ha sabido ese filete hoy? Me ha sabido a Gloria. Porque, digamos que te vistes muy limitado y ahora ya es tu nueva vida, digamos. Es mi nueva vida, exactamente. Yo me vi, pues, no es lo mismo cuando uno tiene un brazo toda la vida y te lo quitan, pues... Cuando llegas a sitios donde, por ejemplo, esto, como te he dicho antes, o beberte un... Sí, los pequeños detalles del día a día y ya lo que vas a ir avanzando. Exacto. Hombre, esto con la práctica, seguramente iremos para adelante y mucho más. Esto es poco lo que estoy haciendo. Hay que superarse y... Pues, como ves, superación, modesto. Nos quedamos con esas palabras. La superación que el que quiere puede conseguirlo todo. Felicidades, Alberto. Nos alegramos mucho, ¿eh? Ahora te vamos a poner una cosa, a ver si te fijas. Yo no sé si será muy difícil. ¿El arroz cómo lo llevas? ¿El tenedor en el arroz es fácil o es difícil? ¿El tenedor? ¿El tenedor con el arroz es fácil o es difícil? ¿Con el arroz? No, hombre, con el arroz es fácil. Pues mira, esto va por ti. Vamos en directo hasta Málaga. Juan Carlos, en un sitio precioso, vamos a degustar distintas variedades de arroces, además, en una empresa familiar que lleva toda la vida en la zona y de la que queremos hablar a continuación, ¿verdad? Claro que sí, dos mellizos pusieron en marcha este negocio y por culpa de ellos viene muchísima gente a la costa del Sol a probar el pescadito, a probar el marijito que tienen ellos, pero sobre todo, ahora, sus arroces. Porque arroces hay muchos, pero como los que preparan ellos aquí en Benalmádena, te aseguro que pocos. Pues mira, ahí tienes una pequeña muestra de ello, ¿eh? Una pequeña muestra, porque te digo que hay hasta 14 variedades distintas, pero yo sé que en la cocina nos están preparando una maravilla. A ver, David, cuando usted quiera, ¿eh? La cocina está ya preparada y ahí vienen ya con el último de estos arroces que nos van a mostrar hoy, pero quiero hablar de para acá, Manuel. Manuel Perea, este señor de Bornos, que se vino de la sierra a la costa. Bornicho. A preparar, a preparar arroces. A preparar aquí con los mellizos los arroces, los famosos arroces de los mellizos. Sí, señor. Bueno, arroces de mar en este caso, aunque usted viene de la sierra. Ahí está, porque son todos de marisco. Tenemos el arroz marinera, tenemos también el arroz negre, el arroz ciego. El arroz ciego. Yo sé que ese, además, le ha gustado especialmente a Modesto. Modesto, a ti te ha gustado el arroz ciego, ¿verdad que sí? Sí, sí, explícame por qué es el arroz ciego. Este que tú ves aquí, que de ciego para mí no tiene nada, porque yo lo veo estupendamente bien y con una pinta maravillosa. Explícame, Manuel. Este arroz es que está todo peladito, las gambitas, las cigalitas, todo va pelado, nada más que solamente para coger la cuchara y comer, nada más. Y no hace falta utilizar las manos para nada. Ni encemancha de azafrá ni nada. Y así lo habéis llamado vosotros. Le hemos llamado el arroz ciego, por eso, porque está todo peladito y está todo bueno. Nada más que para comer, nada más y ya está. Para comerlo. Tenemos 14 variedades distintas. Si tú tuvieras que elegir una, Manuel, ¿cuál elegirías? Es que es muy difícil elegir. La que te demora a ti. Bueno, a mí es que me gustan todos. Sobre todo el ciego, que ahora mismo es el que más está de moda ahora y se está vendiendo bastante bien, porque nada más que comer, comer para los niños y esto no tienen que... Y el que más se está vendiendo ahora. El que más se está vendiendo. Bueno, Manuel, déjame saludar también a Ramón. Ramón, vente para acá. Porque este negocio se llama Los Mellizos y tengo aquí a uno de ellos. Son cuatro. Son cuatro. Ya lo sabéis porque no es la primera vez. Lo sabemos, lo sabemos porque Los Mellizos son una institución. Hombre. Ramón, ustedes tienen culpa de que aquí venga muchísima gente. Ya se está llegando a la terraza. A conocer el pescadito, los arroces de Málaga, va bien la cosa. Hay buenas perspectivas. Ha salido el sol. Sí, no, no. Parece que este verano las perspectivas, ya lo estamos viendo en el puente que hemos tenido, que todo el mundo sale y hay ganas y vienen los turistas. Vamos, las perspectivas para el verano son buenas. Damos fe de ellos. Damos fe de ellos, Modesto, que han venido ya a reservar arroces incluso para estos días. Hay 14 tipos de arroces para todos los bolsillos, que eso es importante. Hombre, la verdad que la política nuestra es para que nosotros hacemos la jornada de los arroces cuando hacemos la del pescadito, lo mismo. Tenemos precios asequibles para todos los bolsillos también. ¿Por cuánto nos comemos un arroz como este? Bueno, de 15, hay de 15, de 25 y el más caro a 35 para dos personas. El ciego, ¿qué le gustamos de esto? El ciego, ¿cuánto vale, Manolo? Manolo, que se sabe mejor los precios. El precio es 15 euros. 15 euros. Oye, pues, 15 eurito un arroz de esto. Un arroz para dos personas, además, que hay arroz bastante para comer. Que comen tres. Bueno, yo voy a probarlo, ¿eh? Yo lo siento, pero esta merienda me la voy a pegar, ¿eh, Modesto? Un poquito de arroz ciego. Esto va por ti también, ¿eh? Ciego me voy a poner yo ahora. De arroz, sí, señor. Venga. Venga, pongo todo el mundo. Vamos allá. Qué rico. Bueno, me encanta. Yo lo como acá en tierra. A mí es que el arroz me gusta de todas las entidades. Bueno, vamos en directo a la aldea del Rocío, Juan Carlos. Algunos habrán comido una buena paella, seguro, estos días ahí, ¿verdad que sí? Y estamos ya de recogida. Carolina, llega la vuelta. Algunos ya están en plena vuelta. Sí, sí, sí. ¿Cómo van esos caminos este año? ¿Complicado, no? Complicado, están de recogida total. Estamos viendo hasta la imagen, hasta ahora en la aldea, están los coches, hasta la bandera. Las familias tienen que recoger, como por ejemplo la familia Orellana, que lleva haciendo esto 33 años. Y aunque tienen muchísima, muchísima práctica, porque 33 caminos se dice pronto, los trajes nunca, nunca acaben. De vuelta. Nunca, nunca acaben. ¿Pero cuántos lleváis? Muchos. Muchos. ¿Algunos un poquito embarrados? Algunos. ¿Y otros nuevos astronautes para la entrada de Jerez? Hombre, que no falte de nada. Que no falte de nada. ¿Cuántos trajes lleváis ahí? ¿Cuántas sois? Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y todos esos para cuatro? Esto es para la vuelta. Los de la ida. Los de la ida ya se han guardado. Ahí somos cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Ya, muchos hombres. ¿El patriarca? El patriarca. Cinco hombres y cuatro mujeres. ¿Y cómo ha ido el camino? Muy bueno. No estamos cansados para la vuelta, que va a ser también... Hemos hecho un par de caminos, vamos, este año ha sido diferente, pero muy bien, muy bien. Modesto, te voy a enseñar que, aunque los caminos estén complicados, la familia orellana de Jerez, viene preparada. Alexa, ¿qué llevamos ahí en la nevera? A ver, a ver, a ver qué llevamos ahí. Porque esta a mí ya me deja muerta. El cucharito de los malos. El cucharito congelado. Cucharito. Cucharito congelado, porque oye, aunque los caminos estén malos, aunque los caminos estén mojados, capacho también llevamos, ¿no? Paso también. Bueno, vamos a ver sin pecado si te parece modesto, que ya está todo preparado, porque la hermandad de Jerez se va mañana a las nueve, como otras cuarenta y nueve hermandades que emprenderán el camino de vuelta, aunque, como te decía antes, pues los caminos todavía están anegados, no se puede transitar la raya real ni el camino de Hinojo, pero lo harán por las alternativas previstas. José, ¿por dónde vais a volver vosotros? Por el camino de los linces. Por el camino de los linces. Esperáis que la vuelta sea un poco más fácil dentro de lo que se pueda, aunque está todavía un poco anegada la cosa. Bueno, aunque no sea tan mala como la ida, os confirmaré algo. ¿Lo vais a pasar muy mal? Un poquito, un poquito, mucha agua. Mucha agua, ¿verdad? Mucha agua, mucho frío. Mucho frío. ¿El sin pecado preparado, a qué hora vais? A las nueve. A las nueve de la mañana. A las nueve. ¿Tenéis tres días de camino por delante? Dos días y medio, vamos a ver. Exactamente. Casi tres, vamos a darlo en casi tres. Sois unos 1300 peregrinos los que habéis venido. ¿Cuánto vais a volver? Yo calculo que la mitad, más o menos. La mitad. ¿Mucha gente se está animando a hacer el camino de vuelta porque el de ida ha sido complicado? Sí, lo que pasa es que hay gente que quiere elegir solo la vuelta y es difícil. Porque por tema de permisos en el parque y eso, estamos limitados el número de vehículos y todo el mundo no puede hacer lo que quiere. Además, que modesto, vamos a ver la casa hermandad porque es una casa hermandad enorme donde han dormido casi 200 personas. Así que tú imagínate el trabajo que tienen todavía por delante. Imagínate que a las nueve de la mañana tienen que salir, la casa hermandad tiene que quedar en perfectas condiciones. Llevan toda la tarde aclimatándolas, limpiando, recogiendo colchones, recogiendo la comida que ha sobrado. En definitiva, organizándose. Menuda actividad. Menuda actividad porque ten en cuenta que la mayor parte de los peregrinos no ha dormido esta noche por la procesión de pentecostés, como es lógico. Ya son muchos días de cansancio, de camino y todavía este panorama. Fíjate, los vestidos. Pero cara contenta de satisfacción. Más bien, coño infraganti. Infraganti. ¿Qué está pasando en esta casa hermandad? No, lo que está pasando ya es que ya hay que recoger, pues ya esto se ha acabado hasta el año que viene. Y hay muchos tiempos por medio. Estamos todos muy cansados. Con estas caras no se le puede grabar. ¿Cómo que no? Si estás estupenda, chiquilla. Buen camino. Que nos vamos. No, pero mira, que nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos. Viva, Jerez. Mira este cómo va. Viva, Jerez. Es bueno. Que lloran los que nos gusta. Señores, ahora hay que comérselo todo hasta mañana. Buen camino de vuelta. Que nos vamos. Que una mica se la come de vuelta. Que nos vamos. Que nos vamos. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos a Comunidad.